La bitácora del role Bienvenidos a Bordo del Role Una placentera travesía por los mares del podcast Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar A la caña, Nacho Gómez Arzuela Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la edición número 76 de la bitácora del role Y notaréis en la voz que estoy, joder, normalmente estoy animado, lo reconozco Pero esta semana quizás estoy más animado que nunca Porque estamos, hemos vivido, estamos viviendo de hecho Una de las semanas grandes para la vela, ya no solo española Sino para la vela internacional Porque estamos en las instalaciones del Real Club Náutico de Palma Donde está a puntito de concluir, cuando estéis escuchando esto Estarán en el agua ya los barcos matándose en la última jornada de regatas La cuadragésima edición de la Copa del Rey Mafre Y tal y como os dijimos la semana pasada Nos hemos venido navegando Hemos abandonado nuestro espectacular pantalán virtual de la Marina de Valencia Y nos hemos trasladado hasta la Bahía de Palma Para seguir en directo lo que está siendo, yo creo, que mi titular sería La Copa del Reencuentro Hemos tenido dos años muy complicados Uno incluso en los que no se pudo celebrar la edición de la Copa del Rey Por motivos pandémicos Un segundo en el que, jolín, ya fue un milagro, ¿no? Un gran logro haber conseguido retomar la competición en un año como el 2021 Que también era muy complicado Pero esta ha sido otra vez una edición de la Copa del Rey Mafre De las que todos tenemos en nuestra retina Y antes de arrancar, antes de contaros en detalle todo lo que hemos vivido esta semana Antes también de hablar con alguno de sus grandes protagonistas Quiero dar la bienvenida de nuevo a esta bitácora del role A un personaje que ya conocéis de ediciones anteriores Y al que me gustaría agradecerle de corazón La hospitalidad que siempre ha mostrado y muestra con esta bitácora del role Entre otras cosas porque, bueno, todos los aparatos Todos los medios con los que estamos llevando hasta vuestras casas este role Me los ha cedido gentilmente para que no tuviera que venir yo con cuatro maletas Don José Luis Miró, muy buenas Encantado, ¿cómo estás, Nacho? Y muchas gracias una vez Nada, para eso estamos Oye, primero, todo lo que se dice de la competitividad en los medios y tal Esto en el podcast no existe, ¿no? Porque tú haces otro de los podcasts que también La gente que estamos enganchados a la mar Escuchamos, como ustedes, de Gaceta Náutica Y aquí estamos, ¿no? El role y Gaceta Náutica También colaborando a nuestra manera El mar es muy grande Pero tiene poca difusión Si nos peleamos entre nosotros, entre los pocos que somos Yo creo que además, y cuando digo es muy grande Quiero decir que hay tantas temáticas Yo hay ciertas temáticas en las que te considero a ti el experto, el especialista Entonces yo ahí ya no entro, ¿no? Entonces, bueno, me dirijo a otras personas que tengan interés en el mar Pero desde otro punto de vista Yo creo que somos complementarios Y también con Jaume Soler Y con todos los que estamos informando sobre el mundo del mar y de la náutica Somos pocos y tenemos que estar bien avenidos, a ser posible Sí, señor Y esto es buena muestra de ello José Luis, tú tienes muchísimos años de experiencia aquí en el Real Club Náutico de Pame Y en la Copa del Rey, ¿no? De hecho, eres el director de comunicación del club ¿En qué momento está la Copa? ¿Y cómo has vivido esta semana? Porque creo que habrá sido una semana especial también, ¿no? Por el escenario del que vinimos en los últimos años Bueno, la Copa es la 40 La 40 edición, como tú has dicho, no se hizo la de 2020 Y bueno, ha sido una Copa en la que hemos echado mucho la vista atrás A todo el mundo hemos querido saber cuántas había hecho Ha sido una Copa con un punto nostálgico En el que yo creo que hay que decir Bueno, ahora ya hemos hablado mucho de nuestra historia Y ahora hay que pensar un poco en el futuro, ¿no? En el futuro de la Copa Y en eso tiene que, yo creo que en eso estamos Y en eso creo que tiene que estar el náutico de Palma La Vela va ¿Qué te voy a contar? Es que va muy rápido Es decir, antes yo creo que hasta hace 10 años Tenías más margen de maniobra Para crear un evento Que fuera sostenible Y que tuviera, digamos, una continuidad Tienes que mirar a 4 o 5 años ¿Qué modelo o qué formato de regata quiero A 4 o 5 años vista? No puedes estar cambiando, dando bandazos O bordos de un año a otro, ¿no? Yo creo que ahora, cuando acabe esta Copa Es el momento de sentarse Decir por dónde va esto Porque está habiendo cambios muy rápidos Para que la Copa, pues bueno No te diré 40 años más Porque no sé qué evento pueda tener 80 años El más antiguo que tiene el Real Club Náutico de Palma Es el Ciudad de Palma Y creo que este año celebramos las 70 y algo O sea que 40 más son muchos, ¿no? Y eso ya ni lo queremos Pero sí que es verdad que hay que ver Hacia dónde se tiene que dirigir esta regata Para seguir en la cumbre Seguir en la cresta de la ola Y seguir siendo líder Y creando un formato que sea atractivo Para el modelo Yo creo que el modelo básico Lo esencial está creado Que es el modelo PROAM Es decir, profesionales Y la flota semi o amateur Que todo esto converja Esto está clarísimo Que tiene que seguir siendo así Es un poquito Mantener el tiempo compensado Para esa flota no tan profesional Y un poco Es que yo lo hablé con Manu Porque esta conversación La tuvimos no hace mucho Porque estamos Estamos celebrando los 40 La Copa va bien Siempre tiene esos ciento y pico barcos El evento es explosivo Los que trabajamos aquí Lo vemos desde dentro Y es un evento muy grande Y le digo Pero no hay que cuidar No hay que dormirse nunca Y bueno Él me comentaba Que él cree Que la Copa Y yo estoy totalmente de acuerdo Tiene que tener su gran base En el ORC Es decir El sistema ORC Ha de ser Los cimientos de esta regata ¿No? Porque ahí hay menos movimiento Es decir El movimiento Es más lento Sí, sí, sí Puedes prevenir más Y luego hay que estar muy atento A qué pasa Ahora, por ejemplo Es verdad Que aquí hay tres clases de SWAN Pero es que los SWAN Son hoy por hoy Los monotipos Monocasco De referencia Sí, sí Eso lo marcan los salvadores Además eligiendo ¿A quiénes eligen? Entonces hay que estar ahí Eligiendo bien barcos Y luego también Yendo a ese punto De innovación El año que viene Los GC32 Ahora tú ten en cuenta Que aquí Y esto ha sido un regalo Para Mallorca Va a caer aquí A media milla Línea recta De donde estamos ahora La base de INE Sí, señor Aquí vamos a ver Barcos Misiles voladores Misiles voladores Están pasando esas cosas Que claro De alguna manera No puedes incorporarlo No puedes ir detrás De esa pelea O de esa lucha tecnológica Pero sí que tienes que estarla Mirando de reojo Porque eso es lo que quiere Sobre todo las nuevas generaciones Quieren navegar Y en barcos distintos Se ven mucho Los chavales Muchos chavales Que iban a barcos Más tradicionales Como puede ser El 420 Muchos están yendo a la tabla Porque quieren volar Claro O al mozo O a ese tipo de Sí, sí, sí De bichitos Exactamente Oye La copa en tierra Como siempre Ha sido espectacular Al final la copa del reino Fue una de las cosas Por la que se distingue Es que aparte de en el agua Hay muchísima activación en tierra A nivel de patrocinadores A nivel de fiestas Ahí tuvimos la fiesta de armadores Y actuaron los secretos Y Miquel Erencho Que yo creo que la gente Se quedó flipada Pero en el agua La verdad es que está habiendo Una igualdad brutal Motivado también Por el sistema de competición Que equilibra todo un poco A mitad de semana Hoy estamos en la previa Estamos grabando esto Un viernes por la tarde Mañana acaba la competición Y creo que hay emoción En todas las clases No hay campeón ninguna En Juan 42 había un triple empate A nueve puntos Eso en realidad A ver El efecto Lo ha producido Lo de la introducción De la serie final Porque es verdad Que la serie final Al primero que lleva Mucha ventaja Dice Ostras Si quizás Hay que retocarla Un poco Ese colchón que yo llevaba Pues ahora desaparece Pero ciertamente Le introduce ese elemento Ese elemento de emoción Bueno A mí Si que se puede retocar Pero al final Uno conoce las reglas Cuando va a participar En cualquier deporte Y bueno Hay que aceptarlas como vienen Y hay veces que te benefician Y hay veces que te perjudican Directamente Pero bueno Yo creo que De cara al aficionado O de cara A los que lo seguimos Pues lo que tú dices Falta un día Y no tenemos ni idea Y no tenemos ni idea De quién va a ganarnos Por ejemplo Empezó el Teatro Sojo Que creo que vas a tener A Javier Banderas De aquí a un rato Sí señor Empezó Que un día Yo estaba hablando Con Javier Sanz El presidente De la Federación de Vela Y expresidente de este club Y decía Y nada ¿Cómo lo llevas? Y tal Bueno Vamos a ver si podemos ser segundos Porque Me dijo literalmente Dice Son imparables Son imbatibles Están navegando A un nivel Muy alto Y nosotros no estamos En ese nivel Y de repente Llega a la fase Tiene un mal día El Sojo Todo se iguala Bueno Tiene detractores Tiene gente Que está más a favor Pero bueno Son así las reglas Y de cara a lo que decía De cara al aficionado Yo creo que es bueno Tú lo has comentado ahora Vamos a charlar ahora Con Javier Banderas Porque estos días Claro al final Grabando el rol de hoy Pues me he pasado toda la semana Intentando detectar ¿No? Quién podía ser el personaje De la copa Y yo creo que Javier Se lo ha ganado con mérito Porque esperemos a ver Qué pasa mañana Puede perder Lo que decíamos ahora Si le salen dos mangas malas Pues ya está Pero a ti ¿Qué te genera La figura de Javier Banderas Y qué crees que ha supuesto Para vuestra competición? Si Javier Banderas gana mañana Habrá ganado seis copas del rey Corrígeme si me equivoco Habrá ganado más que el rey Juan Carlos Que creo que ganó cinco Sí señor Tiene cinco O sea está empatado a cinco Con el bribón O sea Si mañana O si gana Pues estará Tendrá seis copas del rey Eso no lo puede decir Prácticamente nadie Eso exige haber participado En un montón de regatas Javier Banderas Es el hermano de Antonio Banderas Y siempre ha sido una figura Muy querida Tanto Antonio Porque fue muy generoso Con la vela Creo yo Lo sigue siendo Y fue muy generoso Con este club En la época En la época del Tao Que fueron unos años Muy dorados O al menos a mí me pilló joven Y los tienes Tengo muy buen recuerdo Y Javier aparte tiene Una cosa que es Que a nosotros nos gusta mucho Que es una persona tan educada Tan amable Y tan atenta Que da gusto Y luego también pues tiene Tiene discurso Cuando hablas con él Tiene cosas que contarte Es una persona muy querida Nosotros también lo tenemos Habitualmente De forma recurrente En el programa de televisión Que hacemos aquí en la Copa Cada año Porque sabemos que Y luego es muy generoso También nos da difusión En VAS Pues tiene ese punto De hacer que su hermano A lo mejor te retuite Ese vídeo Con 800.000 seguidores Efectivamente Y entonces pues bueno Oye Siempre han sido Yo creo que tanto Antonio Como Si yo buscara una palabra Para que los definiera Sería su generosidad Sin duda Que bien Pues ahora enseguida Vamos a hablar con él Estamos a punto de Bueno primero que estoy viendo Los palos ahí Llegar de la clase Bueno enseguida tenemos A Javier con nosotros Pero José Luis Queríamos agradecerte una vez más La hospitalidad Que joder Yo creo que la gente La gente que no haya tenido La suerte de venir a esta Copa del Rey Queremos transmitirle Que esto sigue siendo La mejor regata del Mediterráneo Y que bueno No sé si a los 80 llegaremos Pero vamos Yo creo que me jugaría El dedo meñique este Que estoy enseñando ahora Porque lo vamos a conseguir A ver si lo conseguimos Y yo solo quería decirte Que encantado Evidentemente De tenerte siempre aquí Nacho Y felicitarte por el podcast Porque es el podcast ahora mismo De referencia de la náutica Y lo tenemos que aceptar Hasta los competidores Ahí estamos Muchísimas gracias José Luis A ti Pues antes de hablar Con Javier Banderas Un repasito A las otras cosas Que están pasando en el mundo De la vela Por ejemplo En el mundial de 29er Y del Valís Que tenemos terceras A dos canarias A dos españolas A Paula e Isabel La Iseca Acaba hoy sábado Con lo que estaremos Muy atentos al final A ver si conseguimos Un nuevo metal En esta clase En 29er En la Discovery Race Los barcos participantes Que salieron el pasado jueves De Funchal Están haciendo la última etapa Hasta Las Palmas Donde llegarán A lo largo del próximo Fin de semana En la Copa América Tenemos noticias Barcelona Que sigue evolucionando Mientras nos acercamos A esa espectacular cita Y los dos principales equipos Es decir El Defensor Y el Challenger Off Record Ya han elegido base El New Zealand Y el Ineos Las dos Las que están más cerquita De tierra Con lo que bueno Ya sabemos Por dónde van a ir Los trios de las preferencias Y por último En la Golden Globe Race Alei Seyes Que está viviendo Un momento un poquito complicado Porque a día de hoy Lo han descalificado Porque no ha llegado A tiempo unos plazos Hablamos con él La semana pasada Y va a poder entrar Pero bueno La semana que viene Ya he quedado con él Para que nos cuente Tranquilamente Lo que le está pasando Porque necesitamos que esté Porque lo va a hacer De maravilla seguro En esta edición De La Vuelta al Mundo A Vela A la Vieja Usanza También vamos a escuchar Como siempre A Luis Faguas Con su sección Del Windsor Al final de este programa Además Hoy nos trae una sección Que ayer cuando la editaba Me tenía fascinado Porque nos va a contar Quienes han sido En su opinión Los mejores Windsor Firtas de la historia De quien se ponía En las fotos En las carpetas Cuando iba al colegio Enseguida lo escucharemos Y con todos estos contenidos Y como siempre Con una cerveza Sailor Bien fresquita En la mano Para seguir hacia adelante Ya sabéis La cerveza De los navegantes Arrancamos La edición Número 76 De la bitácora del role Pues arrancamos Esta bitácora del role Y como os decía En la introducción Con José Luis Miró Tenemos a un protagonista Que ya está labrándose Un hombre prácticamente En la leyenda De esta copa El rey mafre Porque son muchísimos años Los que lleva viniendo aquí Y la racha En los últimos tiempos La verdad es que Está siendo fantástica Tiene ya acumuladas Cinco victorias En su categoría Desde el año 2009 Y ahora está Rozando La que podría ser La sexta Porque todavía Tenemos por delante Una última manga Con lo que Hasta el rabo Todo es toro Pero bueno Me voy a dejar de rollos Os voy a presentar ya A don Javier Banderas Javier, muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nacho? Y bienvenido a esta bitácora del role Teníamos muchas ganas De hablar contigo, hombre Muchas gracias Oye, ¿qué relación tan especial Tienes con la copa? Pues la verdad que sí Desde el año 97 No he faltado ni un año Desde el 97 Desde el 97 Bueno, este año sería La copa del rey número 26 Lo que pasa es que Como hubo un año Con la pandemia Que no se celebró Pues son mis bodas de plata Cuando termine mañana Será la 25 copa del rey Dentro del aniversario Que es la 40 Claro Oye, ¿y cómo te se metió El gusanillo de navegar? ¿De dónde te viene la pasión? Pues mira, yo de pequeño Estuve navegando Que tenía mi cuñado Que navegaba en snipe En vela ligera Lo que pasa es que Lo estuve solamente un año Y después ya entré directamente En el crucero Sobre el año 90 O cosas así Y ya empezamos ahí Con un amigo de Fongirola O a intentar hacer Un equipo de competición De regata Y empezamos a competir En el año 97 Hicimos tres pruebas La regata La copa del rey La brailing La copa del rey Y después puerto cherry ¿Qué barco era ese? ¿Te acuerdas? Un BH-41 Coyón Mítico Estuve dos años Era el antiguo catizar Que lo compramos Allí en el puerto de Santa María Y la verdad Que lo disfrutábamos Era un muy buen barco Lo que pasa es que claro Al principio Otra iba andando por todos lados Porque íbamos un poco de nuevo Y claro La gente ya venía aquí Con muchas millas Y la verdad que bueno Pero poco a poco Me he ido labrando un equipo Prácticamente La base La misma Siempre Y me refuerzo Con Luis Y con Domingo Manrique Dudo Oreste Que para mí Son ya Parte de la familia Y son fantásticos Que te voy a contar de ellos Habla un poco sobre tu gente Sobre tu equipo de toda la vida Pues mira Yo empecé a navegar Allí en Fuengirola Tenemos entre Marbella Málaga y Fuengirola Tenemos Prácticamente la base Del equipo El caña Es Dani Cueva Que es muy fino Llevando el barco Después tenemos Un trimestre de Génova Que aparte es mi director deportivo Que es José Antonio Estebanes Piti Piti a mí Cuando estaba sacándome el pera Hace siglos Me echó una mano Un par de veces Por allí por Málaga Y bueno Lleva conmigo Muchos años ya Prácticamente Desde el año Cuando yo me hice El proyecto Del barco grande Del 57 pie Él ya entró A formar parte De Eso fue en el año 2004 2003-2004 Y bueno También tengo a Yaya Que es el piano Comodoro del Club Miterráneo de Málaga Fernando Que trabaja en hostelería Muchas veces cuando dicen No, es que era ver Los pijos Yo tengo Si necesitas Que te impermeabilices La terraza Tengo a Dani Que tiene una empresa De impermeabilización Para que nos filtre el agua Tengo a un profesor De informática Tengo a A un empleado De hostelería A un fisioterapeuta A un estudiante O sea que realmente Y los que se dedican A la vela realmente Hombre Pues tampoco Viven La opulencia La verdad Pero Necesita la vela Necesita gente Para navegar Si es pasión al final Oye y bueno Empezas en el 97 Me decías Pero a partir del año 2009 Llega un poco Tu explosión Porque tengo Leo los datos Para no olvidarme de nada Tienes 5 victorias Tu categoría Que ha sido 2009-2010 2017-18 Y 21 Dos triunfos absolutos Es decir Entre todas las clases Que hay participantes El equipo Que más dominio Muestra sobre el resto En toda la flota Tres segundos puestos 2013-14 y 19 Y los otros tres años Tres podios 11-15 y 16 ¿Qué pasó a partir de 2009? Para que no pararas De acumular estos resultados Bueno anteriormente Estuve en la clase TP Y esa clase era Muy muy exigente Y a partir de ahí Los presupuestos Eran fundamentales Entonces ahí me tiré Tres años Que teníamos un presupuesto Teníamos Tau Cerámica De Sponsor Teníamos Hugo Boss Teníamos Andalucía Pero así y todo No llegábamos Porque estábamos compitiendo Con casi todos los equipos Copa América Que utilizaban los TP Para entrenar Claro Era el TP Perdona De la época de la Medcap Exactamente Terri Hutchinson Russell Cuts Bajo Bascoto Claro Entonces bueno Yo recuerdo Que nosotros íbamos Con un presupuesto Más chico Con barcos Que íbamos comprando De segunda mano Ellos iban con unidades nuevas Que aunque fuera Una Roll Cup Una Roll Book Pero al final Siempre se iban avanzando Los barcos Y claro Pues a lo mejor Cuando nosotros entrenábamos Y llegaba Los primeros días de regata Podíamos hacer podium Pero después ya Esta gente Iba sobrado Y nosotros no teníamos Tampoco mucho presupuesto Y después bueno Cuando terminó Nos tuvimos que adaptar Un poco a la vela Porque hubo también Una crisis importante Y nos metimos Directamente en monotipos Entonces ahí Nos metimos con el X41 Veníamos de los TP Y ganamos dos años En la clase de X41 Después desaparecido Y nos metimos en X35 Y después ya en ORC Hasta ahora Y el ORC al final También tiene Un porcentaje añadido De dificultad Sobre todo A la hora del armador De quien programe contigo El proyecto Es el tema del rating Elegir bien la clase ¿Cómo afrontas tú esto? Pues ahí La mano derecha mía Es Pity Es mi director deportivo Que la verdad es que El tío lo clava Porque nosotros por ejemplo Con el X41 Ganamos en ORC Que yo creo que es una De las copas del rey Que más valoro Porque exprimimos el barco Y le sacamos el 120% El X41 Que nos costó mucho trabajo Hasta la mitad de la competición No nos pusimos líderes Pero esa copa del rey Yo la recuerdo Como Hasta el último momento No cantar victoria Y fue con el X41 Y después Ha visto que Bueno Con el X42 Hay algunas unidades Que están preparadas Para ORC La nuestra todavía no Pero La verdad que Ahora mismo Tenemos mucho nivel Porque tenemos tres unidades Que son muy potentes Y después Claro Los demás Que es que no los puede descubrir Porque es un poco más lento Entonces De hecho El otro día Ganó Fandango Que era otro barco Yo creo que la clase Está abierta Lo que pasa es que Nosotros estamos mostrando Mucha firmeza Y mucha superioridad Porque Estamos navegando bien Y la verdad es que También agradecer Que el tipo de barco Es el que Se acerta O no este año Sí, sí Alfa Bueno Aparte la gente Toda la vida Se ha acertado Eso Lo decías tú también Con esas incorporaciones De Luis Torres T Y Domingo Manrique Que vamos a decir Ellos Además Ahora que se cumplen Los 30 años De los Juegos de Barcelona Estamos volviendo mucho A los papeles ¿Cómo has convencido a Luis? Porque Luis Le hice una entrevista De la TAR Hace un tiempo Y él me decía Una de mis citas Es lo que diga Javier En la Copa de Caracol Pues no Porque nos llevamos muy bien La verdad es que Luis Para mí Es fantástico No solamente Ya en tema de navegación Sino como persona Es una Yo creo que toda la tripulación Son fantásticos Pero Luis Nos llevamos muy bien Y lleva navegando Mucho tiempo conmigo O sea Él Algunas veces Necesita a lo mejor Una temporada entera Se embarca en otro sitio Pero siempre Yo creo que al final Me tiene en cuenta Y se viene conmigo Mi temporada ya Es mucho más corta Yo antes navegaba Desde febrero Hasta octubre Y ahora prácticamente O hago Palma Vela O hago Copa del Rey O quizás una regata en Málaga Pero Ya no tanto Porque tengo también El teatro Que estoy ahora Administrado el teatro Pues me quita mucho tiempo Pero bueno El gusanillo de la vela Nunca lo pierde Claro Aquí todos los teatros Estáis patrocinados Por el Teatro del Sojo Que además El Espí es espectacular Porque eso creo Que es la obra nueva Que estrenáis En noviembre Creo que he leído En noviembre Cuéntame un poco El proyecto este Pues mira Acabo de hablar con Emilio Aragón Que va a dirigir La música de gospel Porque es un musical De los años 70 De Broadway De Nueva York Que ganó un tono incluso Pero lo hemos recuperado Ahora después de 50 años Y lo va a dirigir Está coproducido Por el Teatro del Sojo CaixaBank Y por Estudios Caribe Que es la empresa La productora De Emilio Aragón Y lo va a dirigir Él Y entonces bueno La vamos a estrenar El 3 de noviembre Creo que se estrena En Gismalga En el teatro Y que mejor Que bueno Que llevamos 3 años Nosotros con el teatro abierto 3 años navegando Haciendo publicidad Al teatro Y pues promocionando las obras Que estrenamos El año pasado Fue a Chorus Line Que de hecho todavía Llevamos un speed de Chorus Line De speed de viento Y claro Tenemos dinero para todo Y el de gospel Que es el que Vamos promocionando este año Bueno Para la gente Que no habrá nadie Que no lo sepa Que nos está escuchando Pero mi madre a lo mejor Que escucha el role Porque lo hago yo Claro Gabriel es el hermano Antonio Banderas Conocidismo actor Que claro No hemos hablado de él Porque aquí estamos Para hablar de vela Pero es verdad Que jolín Porque tú al final Profesionalmente Estás con él Te dedicas a Sí Yo estuve trabajando Por cuenta ajena Mucho tiempo Pero ya en el año 94 Empecé a trabajar con él Porque él necesitaba Una persona que estuviera Él vivía afuera De España No era residente en España Entonces bueno Pues yo era la persona De confianza Y todas las empresas Que él creaba Pues yo era el administrador Y estaba siempre Muchas empresas De alquileres de locales De acuerdos con perfumes También que tuvimos Con Puch Con la casa Puch Y la verdad es que bueno Poco a poco Se ha ido creciendo todo Y ahora con él En el teatro Pues más todavía Y él ya es residente aquí Hace dos años Pero bueno Nos llevamos muy bien Y trabajamos juntos Qué bien Además él siempre Apoya un montón Le doy un tuit suyo Hace un par de días Sí Hoy está Porque tengo Toda la electrónica Del barco La llevo en el móvil Y de pronto estaba En la línea de salida Y de pronto me entró Una llamada a mi hermano Y digo Ahora no Y no podía Y no podía Para andar Pero no Es verdad Que él está muy metido Y sobre todo Por toda la promoción Que se está haciendo No solamente Ya del teatro De gospel De todo Porque parece que no Pero la vela También tiene mucha De percusión Y al final Pues suena Si en la copa del Real Al final Cantar Que es un poco Quien mide estas cosas Joder Los números que da De estas competencias Son brutales Yo a la gente Que le digo Que la vela Tiene dudas Sobre patrocinarla Que mire eso Al final es tremendo Hombre yo me acuerdo Al principio Que yo como llevo Tantos años Pero al principio Era un boom El tema de los patrocinios Con la vela Después es verdad Que la crisis bajó Y había que adaptarse Un poco O sea Los barcos Los presupuestos tan grandes Que tenía de los TP Y eso no era aguantable Y entonces bueno Pues o te adaptas O no navegas Y bueno Aquí seguimos Dando guerra Oye lo decías Con lo del móvil Tú eres navegante a bordo Sí ¿Por qué? ¿Te gustaba desde un principio El tema de cómo? Yo pasé por todos los puestos Y al final me gustaba El tema de la electrónica De llevarlo Todo a bordo Y la verdad es que bueno El equipo de atrás Con el patrón El táctico Y yo Pues bueno La verdad es que Nos llevamos bien Qué guay Es algo típico de armador también ¿No? Bertarelli es el navegante A bordo de la Lingui Como es algo en lo que Joder También encaja muy bien Y vas a tener que estar Profesionalizado a tope Porque si no os van a pegar Y tal Y eso también para ti Supongo que será un Stamil Es decir Tú no puedes fallar Una maldita previsión No y sobre todo Mira Yo en el barco Lo que trato es De buscar el mejor En cada puesto A lo mejor Yo soy el único Que lo meto el mejor Pero mira A Dani Que es muy fino Llevando el barco A todo el mundo Y la verdad es que Yo creo que hemos conseguido Una tripulación Luis La verdad es que Una garantía Manrique Manrique lleva el despido O sea Toda la gente Que va a bordo Lo clavan Y la verdad Que en ese sentido Vamos bien Oye Desde el punto de vista Del armador Hay un debate Muy interesante Que se están planteando Todos los organizadores De regatas Que es el tema De los barcos voladores Está claro Que no va a llegar Este año Ni el que viene Ni el otro Pero Está claro también Que Jolín La vela va hacia allí Yo no sé Si El futuro En clases Como esta Va a ser barcos voladores O Va a hacer falta Una nueva generación Es decir Tú te ves Por ejemplo Probando En un Persico 40 A lo mejor Es una brutalidad Por dinero Pero Si hubiera algún barco Que te Que pudieras competir En una copa del rey Con un presupuesto Más o menos tal Darías el salto O te genera ya respeto Esa locura Sí Hombre Yo también que tengo una edad ya Pero Hombre Es el futuro Yo creo que es el futuro De hecho A bordo En el barco Llevamos ahora Al hijo de Ángel De Ángel Medina Que es el trimmer de mayor Que hace de hidrofoil Y su hermano También es campeón Y la verdad es que Están los dos Cada dos por tres Que tienen un hueco Se van a volar A volar Qué bueno Pero eso yo creo que Esperaremos a esa generación Que llegue Tú y los armadores Que estáis hoy en día Yo al menos Me pongo vuestra piel Y digo ¿Dónde vas? Que los que vienen luego El otro es que tiene Ahora 15 años Entonces Los vueltazos Ya duelen menos Muy bien Oye Para rematar Un recuerdo especial Que tengas de la copa Ahora que cumplimos 40 años Y que Jolín Como hemos ahora relatado Muy bien Tú has vivido En primera persona Muchísimos de ellos Pues tengo tantas anécdotas Porque Esta mañana Precisamente aquí Me preguntaban Desde el primer año Que ya empezamos a optar Al primer podio En el año 99 Estabamos corriendo En IMS Y teníamos Ahí a tiro El podio Como tercero Y Vamos a conservar En la salida Vamos a conservar Y nos pegamos Una leche Nos cerró un barco Nos dejó paso Y nos metimos contra Entonces El barco que comité Era el dragamina De la armada Hostia Y nos metimos una leche Contra Y nos metimos Que retiramos Un poco más y nos hundimos Pero bueno La verdad La primera copa del rey Que ganamos en el No, la primera No, la segunda Que ganamos en el 2010 Que coincidió con el Que España ganó el mundial De fútbol Y entonces Yo llevaba en el barco Me regalaron un peluche Que era un pulpo El pulpo Paul Que te acuerdas Sí, sí, sí El que elegía Las previsiones Y entonces Ese día Navegaba mi hijo Conmigo Y Y Y el tío Como ganó el mundial Pues se puso el pelo amarillo Y tengo una foto En el podio Que estaba El rey eméritu Le estaba dando El trofeo Y mirando a mis niños Con los pelos amarillos De punta Y bueno Hay muchas anécdotas Muchas cosas Creo que una De las últimas entregas De premios fue graciosa Porque el rey Te dijo Hombre Javier Tú otra vez por aquí ¿No? Algo así Bueno Ojalá nos veamos siempre Muy bien Pues don Javier Banderas Que ha sido un verdadero placer Tenerte aquí Enhorabuena Por todo lo que estáis haciendo Esta copa Toda la suerte del mundo Para que mañana rematéis Y nada Muchísimas gracias Por haber apoyado a La Vela Tantísimos años Muchas gracias Nacho Seguimos La bitácora del role Aloha Nacho Y amigos de El Role Aquí estamos Una semana más Seguimos de veranito Seguimos con térmicos Seguimos con el Alisio En Canarias Los amigos de Tarifa También en el agua Al final Navegando mucho todos Ya nos acordaremos De este calor Cuando estemos Con los temporales De invierno Y cuando volvamos A tener eventos Porque de momento Actualidad es Que estamos navegando todos Pero Más descolgados De regatas Así que nuestros pros Siguen haciendo clinics Siguen entrenando Preparándose para el próximo evento Que parece ser Que va a ser Silk En Alemania A principios de este otoño ¿Qué os queremos traer hoy? Un flashback Queremos recordar un poquito Estos superhéroes Que nos han ido acompañando A lo largo de nuestros años De windsurf Porque la verdad Es que ha habido Un montón de windsurfistas Que han llamado Que han llamado nuestra atención Y que muchas veces Se quedan fuera De este super team Que vamos a nombraros hoy Que al final serían Pues desde Nick Baker Thomas Traversa Pete Cabrina Jimmy Lewis Mike Esquimo Fred Hyde Mike Walls Josh Angulo Que este llegó a ganar Mundiales también Y siempre nos centramos Un poquito En los top Porque al final Son los héroes Que vamos siguiendo Todos un poco Yo recuerdo De chaval Que tenía las carpetas Forradas así De windsurfistas Que iba recortando De las revistas Y la verdad es Que siempre mola Echar una vista atrás Está buscando en Youtube Viendo algún vídeo De estos que alguien Te monta con los mejores Windsurfistas Puedes estar de acuerdo Puedes no estar de acuerdo Pero bueno En algunos Sí que coincidimos seguro Coincidimos seguro Siempre en el top 3 Robbie Nice El rey Siempre va a estar ahí En el número 1 Compartiéndolo Con Bjorn Dunkerbeck Fue el gran Gran dominador A nivel de números Es imbatible Lo único es que El carisma de Robbie Siempre ha estado ahí Ese nada Al Federer Ahí tendríamos a esos dos Que son Robbie Nice Y Bjorn Dunkerbeck Llegaron a coexistir Competir el uno Con el otro Robbie sigue siendo Un fenómeno De las olas Bjorn ganó Muchas veces también El mundial de olas Pero todos Los recordamos más Por su faceta Del slalom Y de la velocidad Llevando el deporte A un nivel Que considerábamos Que era imbatible Ganaba prácticamente Todas las pruebas De todos los eventos Del mundo Bjorn tuvo una época De dominación absoluta Tercero Un súper súper Especialista De las olas Que tendríamos A Jason Polakoff J-Pay El creador De JP Australia Una máquina Sobre todo Surfeando Jason Lo conocimos allá Por 1991 En una loja Classic Y ahí nos sorprendió A todos Todavía llevaba Una gastella Con unos triangulitos Que eran muy Muy característicos Pero luego llevaba Una marca de tablas Australiana Poco a poco Fue moviéndose Acabó en el Pride Acabó en JP Y la verdad Es que espectacular Especialista de olas Pasamos a especialista De slalom Antoine Albo Slalom Speed Dominador de Esta parte del milenio Ya de las pruebas De racing Y muy muy poderoso Nuestras chicas Daida y Ibai Arruano También queremos ponerla En este top De windsurfistas Fueron las que consiguieron La gran transformación Del windsurf femenino En un windsurf Mucho mucho más radical Y han trabajado Muchísimo Por el deporte Y seguimos dentro De los especialistas Donde queremos hablaros De Philip Koster Igual que Ibai Ya y Daida han dominado La PWA En los últimos años Philip Koster Ha sido el gran dominador Sobre todo de las pruebas Donde hay que saltar Uno de los mejores Saltadores de la historia Si no el mejor saltador De la historia Llevando esto Push loop forward Table top forward Table top push loop Increíble Víctor Ha sido el gran rival De Philip Koster Hemos tenido Igual que tuvimos El Bjorn Roby Hemos tenido ahora El Víctor Philipp Víctor Philipp Ha sido la final De muchísimos años En pozo izquierdo Y desde aquí Muy muy orgullosos De tener a Víctor Y poder meterlo En este top Además compartiendo Con Philip Que es una gran rivalidad Y pasando de las olas Al agua plana Queremos destacar también A Goyito Estredo Que ha sido El gran dominador Del freestyle En la última década Y con un nivel De maniobras Y un nivel De no fallar En esas maniobras También muy por encima De lo normal Pues Nacho Aquí habéis visto Que hemos dicho Un montón de nombres Hay todos los que Nos sigáis desde hace tiempo Muchos ya los conoceréis Hemos hecho algún monográfico De alguno de ellos Como Roby Como Bjorn Pero la verdad Es que un día Tener a Sobre todo a Bjorn O a Víctor Que son los cercanos A nosotros O incluso a Daida O Ibai Sería una pasada Tenerlos aquí Vamos a ver Que podemos hacer Muchas gracias a todos Nos vemos por los mares Chao, chao Pues con Luis Faguas Como siempre Nos marchamos En esta edición tan especial De la Bitácora del Role Que os hemos llevado Desde las instalaciones Del Real Club Náutico De Palma Con esta apasionante Cuadragésima edición De la Copa del Rey Mafre Nosotros regresaremos La semana que viene Con una nueva edición De la Bitácora del Role Hasta entonces Sed muy felices Y navegad Todo lo que podáis Adiós Adiós